María Victoria cumplió ayer 97 años. Con esto, se convierte en la actriz más longeva del cine de oro mexicano. Por lo que estrellas como María Sorte, la felicitaron a través de sus redes sociales. María Victoria, qué belleza de mujer. Se ha mantenido, bueno, qué bárbara. Y ella, toda ella su estilo. Me recuerda a mí, a mi chatita. Sí, claro, claro.